¿Puedo pedir permiso? ¿Puedo pedir permiso? ¿Y qué le va a decir? A mí la Erika me ha mandado ¿Por qué? ¿Puedo pedir permiso? Yo no lo he mandado No, no, pues sí, no, no ¿Y usted cree que a vosotros soy yo? ¿Puedo pedir permiso por la Erika? ¿Dónde te encuentras? ¿Puedo platicar con vos? ¿Qué le va a ir a decir cuando hables con él? No, no, no No, 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 no No, 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 no Agarrate aquí, aquí está feo Pero así la quiero No, 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 no Es que la canción también le siente Igual a Chanito Chanico le digo yo a Chanito Ay Vaya con niña nuestra hermana ¿Te sientes bonito? Le dice, aquel día le dijeron en el cruce de que usted le tiene miedo a mi papá ¿Qué pasa? ¿Y por qué? Por eso, yo le estoy preguntando No, si yo no le ha dicho nada Él me dice Cuando llega allí al cruce Allí en la Chanito Ay huevos, te tengo miedo Le digo yo, ¿por qué? Llegamos como la tienda al noche Vaya, platicar y platicar Huevos, le digo yo Entonces este va para la casa A mí me lleva el tercero Para venir más para abajo Él solo cruza el río Y llega a la casa A abrazar No me griten Quieto, ni zeta Dicen que se le baja la presión A veces Mira aquí subiste Te vas a mojar Apóstal Y le dijo Tan lindo el río Si Te vas a ir la llena Esta loca por favor, ganas de bañar, ay que bonito, ahorita no saben a que vamos, ya dijo el oro, pues ya saben, ya saben estos señores, esta bueno que ya sepan, llegamos a nuestro destino final, sin ninguna mentira, yo siento que ya me voy a caer, Erika, pero al final no llegamos, porque al final es cuando nos movimos, que fue chistosita, eso tiene razón usted, ah, le vas a dar para atrás, ay mi teléfono, dale, ah, cuidado, ay está bien, wow, que parqueado, me encanta, me enloquece, me enloquece, espérate, no puedo golpear, chano, espérense, espérense, que lo pague, o que, vaya, a media calle, donde estaba el hundio, loro, porque los hasta media calle, porque ya no van, dale, en el río, va a parar, si, si, el caparazzi, bueno venimos aquí, aquí, ya lo rayaste, un poquito de chocolate, pequeño, seriano, puro el carro del padre, chulada de río, como tiene negro, no le llega, no, saben que, que es lo bonito de esto, esto ve, re gusto de esto, si, estos negros, el estilo a lo blanquito, bien clarísimo, si, si fuera solo blanco, aquí tiene una señal usted, va, si, no le digo, pues, y todo, y es que tiene su gusto, y como uno se pone un par de zapatos, una camisita, y uno le gusta, pero a su modo, o que dice usted, tiene su razón usted, ah, si, eso si es, ya somos chingados, vamos a hacer un momento, y no sé si, a mi familia se mandaba escuchar, ¿cuál? todos ese albaladito, se llevan a manchar el carro, siempre te mando, si,jähr lo ve, miras, si, ya le manchó, si, no ves, miras, que ya le manchó, ¿ve? echarle saliva a caballo, ¡ay! y nos días, Platicar, Pepça, caballo, alguien... especial del hotel hemos llegado, Ya se nos estaban hiriendo prácticamente los clientes Apúrenle Ya Para los niños que quieran sorbetes Hay sorbetes de gratis chulo Pasa el niño Ni no más Venga chulos Aquí estamos ¿No has explicado? ¿No has explicado? ¿Está bien? De un solo sabor No es de un solo sabor Bien, de un solo sabor Sorbetes, sorbetes Solo que tienen que venir chistando Porque todo el que chiste le van a dar ¿Cuántos están chistando? Sí, también hay para ustedes Vengan, vengan ¡Vengan! ¿Ya chistaron a los que les dieron? Voy a ver, usted está chistando Voy a ver chula Sí, está chistando usted Usted también ¿Todos? ¿Ya chistó usted? ¿También? Está bueno Ahí alcanza para todos creo yo Él es el del tigre Sí El pelón El pelón Ahí está la niña ¿Qué es el del tigre? ¿Qué es el tigre? Es el tigre El tigre ¿Y la tigre? ¿Y la tigre? No, como Como Y el tigre El tigre El tigre ¿Tú bien? El tigre El tigre Para todos Estamos como Como alcaldes en campaña ahorita Ustedes han hecho el dibujo Voy a ver No, ustedes los han pintado No creo que los hayan hecho Ustedes lo pintó Es parejo pues ¿Quién llegó al primer lugar? ¿Todo? Decirle bastante Ya casi se nos iban Mira, puras penas hemos llegado Faltan va Pero aquí hay bastante Ojalá me hayas hecho Que lo acabalen las cuentas Venga Juliana Venga Venga agarra su sorbete No, pero siempre ¿Ustedes no quieren? Venga 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 Y media vez Nos acabamos Nos vamos Pues los que quedamos A ella también Esta es una bendición de Dios Gracias Bueno, de nada Ellos solo son los de Kinder ¿Ellos solo son los de Kinder? Sí Faltan Del grado de ellos Solo hay en todo Kinder ¿Qué pudo? Y faltan ocho Sí, falta la manada Son dieciocho Dieciocho de Kinder De estos Tercero Ah, de tercero Sí Pero falta Casi todo falta Pero mire Gracias Bueno, bueno De nada A ellas Ahí, ve Ahí a las muchachas Bueno, bueno De nada Bueno, bueno Ya estuvo Ya Vaya Le dimos la primera Y son las diez Yo creo que sopa Les vamos a dar Pasan más tarde Los otros niños Sí ¿A qué horas pasa? A las quince Para las dos Once y cuarenta y cinco Si son Faltan quince minutos Faltan quince minutos Sí, andamos ¿Ah? ¿Puedo comer con esto? Después Aquí ya nos manda Lo que pasa es que falta Vamos a antes No, pincel Cómalo Supuestamente falta Todos los movimientos Creo que usted con eso va Yo toda la menina Jajaja Aquí es donde está No, no, no No, no No, no No, no Ah Es que la canteamos Abierto las dos Sí, porque se van a derretir Ligeros Yo no sé por qué Abrieron el botín Yo no había abierto Vaya con Yo no opino Que le den a toda la brosa Y después comemos nosotros Vaya bien Pero miren No leen mucho ruido A las dos cajas No, si traen bastante No, si traen bastante Estos bichitos Van alegres Y Aldair Aldair ¿Por qué no le ponen el aire Y le ponen más aire Métanla pues Así ve Como están así Y qué mollante Este animal Ay, no podía subir Qué aguas son Ya le pegaba Ya le pegaba Ya le pegaba Es que habían Yo Yo Este No había abierto Eso fue Eso fue La compuerta La que ya pegaba No, no pegó Pues si no pegó Ya pegaba Porque yo calculaba El bomper Ah Más Espera que ya no estaba Ah, pues démoslo a mí Usted dice por qué ¿De dónde? Comas de los radios Eso está rico ¿Qué huele? No me agarro Está bien dulcita Cuando Vaya O sea, ciérralo Que es para Nomás para Cerrarlo Y que no se monte Todo ¿Cómo está el sorbete? Mire que yo Espérame Guapo Es que yo Yo como andaba Chateando Y deje este Montecito Entonces Pero yo el sorbete Me Está bueno Así Está bueno Y bien bonito Bien fresco Está Sí ¿O qué me dice usted? Está bueno El clima Ajá Y entonces Yo En la calle Digo yo Voy a limpiar Digo yo Y entonces Digo yo Es cuando No me caiga Dije yo Y ya caigo Los limpios Hubiéramos traído Un vasco ¿Verdad que sí? Sí Más rato Vamos a Vamos a bañar A Altair Y a Siri ¿A quién vas a bañar Vos, Nito? A los dos Voy a bañar A Siri Yo Ok Está bien Yo deseando Que salgan Allá Los bichitos ¿Cuántos conos? Muy poquitos conos ¿Cuál es todo el aire acondicionado? No hombre Se va a acabar el diésel Yo les dije que comprara Está suplando duro Se animada ya Pero se va a acabar el diésel Pero como lo haces Usted sí está acá Ya no Ya repartimos ¿De qué? No No, una Ni una todavía No quitan Pero son para 100 sorbetes Lo que pasa Que la gente Lo que pasa Que lo que pasa Que lo que pasa Que solo contaron Como lo que podemos hacer Sí, como le dimos a los papás Pues sí Pedimos cuatro sorbetillos Hemos repartido con los papás Vienen otro Vienen otro Para allá Vienen otra taja ¿Todo en el rey? Una taja ¿Todo una? Una taja ¿Ah? Esta no es la taja Lo que podemos hacer es Bueno, porque todo viene Pues sí, es el problema Que cada rato no está sacando No, pero está macizo todavía Qué macizo Imagínense cuánto se le saca de ganancia A una caja de sorbetes Si nosotros por abinados Que no tenemos billetes Le sacan un verga sal De sorbetes Le dan sorbetes, Marcito Venga Vamos a rellenar Estás cachetón, chero Está gordito Espera ahí, mamá ¿Usted no quiere uno? Bien, hombre ¿Cómo que no? Se dice tenga No, perfecto Meter la cuchara de un solo adentro No, ¿qué pasa? ¿Cómo sale, hijo? Almado Ya vienen otros Y ya empiezan a venir Ayúdenme a la Sofía No salen todos al mismo tiempo Sí, sí se aguada bien rápido Salud Quiereme como te quiero Súper aguado Sí, trae variado, mira Ah, sí, trae Y de encima se miró así Mira, y nosotros solo Dime, no es el día ¿Quién es el día? Ya trae tres sabores Ya vas a ver Alá Alá ¿Qué trae allí? Trae, trae Esa es canela Trae, trae Esa es mango Sapa Guau, radio Me sorprende el gozo Y la niña Ay, suelta y no va a querer Ven Ven No 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 Estaba chateando con los rojos Ay, no Ay, no No, no, está chateando Ay, no No, no, nadie está chateando Chula, ¿Usted no quiere un sorbete? Un sorbete, mi amor Y venga Venga, venga, no tenga pena Venga, agarra No, no tengo pena Es penosa, llévelo Voy a lanzarte, ¿Van? Ahí tengo su patria Lléveselo, lléveselo Vaya, chula Vaya, hija Vaya, lléveselo Eso Esa niña se parece a la Gloria Vaya Pues si no es hija de ella, ¿eh? Yo pensé que era hermana No, hombre, hija de ella, ¿eh? Es igualista Pensé que era hermanita Vamos a hacer comer a la fuerza nosotros Para que no se arren Hay que meterlo de vuelta a la gente Yo ni quiero Pero voy a hacer el intento de comer Sí, mejor Loro, te vamos a ayudar a hacer el intento Porque no se arren Vé, está en esa libra Manténgase congelamiento Dice tío Páganme la puerta, aunque sea, pues Puche, cacho, hijo Hijo, te vas a matar Yo estoy grabando Uy, aquí no ven Allá fue estrellar con Sorbete, sorbete Sorbete Sorbete, venga Sorbete, venga para acá Quítese, Cirilo Quítese ¡Lo van a matar! Vaya, la dinámica está así El de verga está así Todo el que chiste Le vamos a regalar sorbete Pero tiene que chistar Tiene que mandar No se quiere ¡Ay, quiere! ¿Ya chistado? ¿Ya chistado ya? Sí Vaya, pues, dale Aquel desde atrás está chistando ya ¡Vení! 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 ¿No quieren sorbete ustedes? Vaya, pues Vaya Bueno, y no quieren Los que no quieren, con cuidado Los que no quieren, pues no quieren Acá ya viene con mano ¡Vení! ¡Vení! ¿No quieres sorbete más, peludo? Bien No viene a la niña de amigos Y enojado, bien Que agradecido, hijito ¡Avisa! ¡Avisa! Sorbete Solo el que chiste Le vamos a dar sorbete ¡Vamos, gente! No, pero chiste de verdad ¡Atención, atención! ¡Vení! 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 ¡Bajen de verdad! ¡Atención, atención! ¡Sorbetes! ¡Niño! ¡No quiero sorbetes! ¡Venga! ¡Parece! ¡Parece! ¡La Lupita no ha chistado! ¡Ven aquí! ¿Ven? ¿Está chistando? ¡Chisteme! ¡Ja, ja, ja, ja! A la abuelita a ella no le cuesta mucho ¿Allá ve? ¿Qué chicas ganan un trofeo, hijo? ¿Qué está otro? ¿Del mejor futbolista? ¿Qué pasó? ¿Se traen a Arturo, Vladimir? Allí es la más troca ¡Ey, Arturo! ¡Shh! ¡Niño! ¡No quieres sorbetes! ¡Jávale! ¡Sorbetes! ¡Ven, ven! ¡Es penoso! ¡Agarrese con una mano! ¡No vayas a pegar puertas! ¡Ey! ¡No quieres sorbetes! ¡Dale un sorbetes! ¡Dale un sorbetes! ¿De qué alcanza para todos? ¡Cuando no se roba, digo que! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Verece! ¿En dónde tienes? ¡Sorbetes! ¡Ven! 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 ¡Sorbetes! ¡Ven! 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 Oye la boleta a la grabación! ¡Ven! ¡Qué chiste! ¡La promoción! ¡Ven! ¿Ven! ¿va llenas? ¡Ven! 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 Echenle bastante, que si haya agis. No, pero ahorita ya me estoy contentando yo porque vienen más, más clientes. Miren aquella manadita. Y después, todo sale. Solo hacer coro, vamos a venir después cuando ya lo vamos a tener. Venga chula, venga. Mire que fechada le pegó en el lomo, así no vale. Cuide a la niña, cuide a la niña, que usted está más grasa. Escuela. Vamos a repartir más de cienso, cuídate. Hola. Aquí venga. Aquí viene este otro chiste. Venga para acá. Al chiste le estamos regalando sorbetes. Pero allí ve el chiste. Chiste ve. Sorbetes de gratis. Venga, si queremos clientes a nosotros. Sontra. Hola. Hay chiste bastante, muy clientes. Qué bendición vino de clientes. Sí, sí, miren. Sí, en la habitación. Cápale. La caja de carácter. Yo quiero dos. Dos. ¿Y eso? Mi hermano en la casa está también. Sí, yo también quiero dos. Dicho. Y ya faltan bastantes escueleros que faltan. Sí. Lo que pasa es que no hay cono. Sí, no que material hay. Ajá. Pero es que yo te dije, loro, pero... ¿Y por qué no mandamos a Trevasito, pues? Ah, pues sí, también. Traigan la otra caja para que... Y no siempre ignora la... ¿Y por qué tienen abierta la...? Cierre. Cierre. Váyate, váyate. No tengo, no tengo de así. Vasitos y cucharas. Para sorbetes. Váyate. Le dijiste para qué, loro. Y no vasos grandes te va a traer. Vasitos para sorbetes, dígale. Sí. No te va a traer de 12 o de 11 o de 10. Yo quiero dos. Dos. Qué bendición. Ellos piensan en sus hermanitos. Está bien, es como si la cosa es que terminamos la venta antes de que vengan los demás nos vamos, Limerito. No vayan a andar contando ustedes, por si no le damos a los demás que están allá. Sí. Todo llevan trofeo. Este tío no me ha salido mal listo. Pensando en Ariana, hasta ella dice. ¿Y cómo va a llevar el sorbetes de abajo? Es que no se puede. Se le van a deshacer. No, no puede. No van a llevar nada y para abajo. Porque ellos están asustados tirados. Déjenos, déjenos todo, que el gusto es de los niños. Ya si él deshace, que él lo vuelve. No, pues sí. Pues sí, de todos modos. Si no se van a ir inconscientes. Tengo que quitar este cabello a vos, niño. No. Pues ni de grandes animales. ¿Cómo? Que si sos pinigüey, te voy a quitar el pelo. ¿Y de quién es? Bien, así como te lo quitamos yo puedo. Sí, quién es. Es que es el niño. No sé. No, yo a la bichita. Llévele ese, su tío Amir. Y ahorita le van a dar más a usted. De tres sabores traen acá. Va. Es que solo el inicio era, va. Dele otra a la niña, todos modos. Yo quiero. Como que si es sopa, se lo van a llevar. Mejor hubiera sido que los niños no hubieran venido. Sí. Mejor que sigan de mayo. ¿Qué pasó acá a ti? Que le manden un saludo a nosotros. Y dice la Jimena que compre otro para Eduardo. Ah, que compre otro, dice. ¡Sorbetes para los niños! Ya, los asistimos. Que pasen, porque nosotros queremos terminar la venta luego. Vayan. 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 Ya, vayan. Ya, vayan. Ya, vayan. Decision para enviar a estos bichitos. Otro más, viejo. Pues si no has salido buena. Yo creo que vamos a terminar la venta. Otro más. Ya, pues. ¿Dónde vas a llenar? No, ustedes quieren tejer a los hermanitos. ¿Vale? Sí, una sola. Usted no quiere? No le gusta. Está lleno. Está lleno. Venga chulo ¿De quién? ¿De quién es? ¿No querés uno vosotros? Sí, hombre, tenemos otra caja ahí adentro ¿Quién es hermano de Gin? El niño de Camilo ¡Ah, qué bonito! Y bien bonito el niño ¿Cuál? El otro bicho, el pícaro también Ah, el ronzo Ese es ronzo Y va a ser bonito Ese bicho, se amarran las pañuelas Están todos locos, mira ¿Siempre contento? Bueno, ya muchos nos estás agarrando de juguete Sí, para Liliana Liliana, ¿no? Bueno, voy a llevar para todas las familias, papá Ese lejón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, hombre! Pero te voy a quitar el pelo ¡Mira, pues! ¡Mira! Están algo grande, ahí sí les va a caber bastante producto No, hombre, es muy grande No, es grande esto ¡Ah, de todos modos! Démosle, démosle, está guante Ya estuvo No vayan atrás ¡Ja, ja, ja! Hoy ya nos agarró la tarde No, no, eso no No, no, eso no No, no, eso no No, no, eso no Sí, 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 sí ¿Tú tienes que terminar esto? Por qué es que llego de tu pongo de arriba No, 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 no Que ya va a 11 de la tarde, ¿sie? Sí, ¿no? Ya vienen, bueno No No, y faltaban bastante de... Bueno, aquí terminamos nosotros, viejones Nos quedó un gran poco de sorbete Este... Muchas gracias Bueno, bueno Ya le dieron otro sorbete, Siri Quiero otro ¿Ya no quería otro sorbete? Agradecer a los que mandó el sorbete Por favor Muchísimas gracias ahí al cuñado y a Mozote también Gracias, gracias Este, que tenían dos años de vernos dicho Y nosotros vamos a vigiar queriendo ver más gente, pues Queriendo ver más seguidores Pero nada que ver, dijera ¿Ah? Vamos, metan eso, Ligerito, va Vámonos, 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 vámonos Qué animal ¿Qué falta? ¿Jesús? Vámonos Víjones, ya nos vamos ya Este... Le vamos a ir a echar agua a la cama Eh... Miren cómo va esto, ve Una caja ya ni una... Bueno, menos de la mitad Pero allí cabe recalcar que esto de vender sorbetes Esto es bueno Nosotros no salimos de la pobreza ni no porque tenemos pena Yo sé que nadie de ustedes tiene valor de salir a vender sorbetes Ya van con paja Yo voy a vender sorbetes y mi nota está bien Y me he puesto el tiempo Ay, caloroso Y se van a ir Cirilo vende cuatro sorbetes, la hace por un chimirín Se toma un chimirín Se le va a guardar todito el sorbete y va a quedar tirado ¿Qué va a pasar? La caja le va a quedar a la par, se va a hormigar y le van a hartar las hormigas Vamos, 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 que va a derretir más gente Tome, paja donde vayas Tome, 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 tome Ahí los vamos Aquí me voy a ir ¿Hagamos el trencito, pues? No, vale Esa de ella ya no se vayan a caer de allí ¿Cómo vas a creer, mami? Aquí me voy a ir ¡Loro! Sí, al terminal Bueno, pues nos vamos ya, gente Gracias por seguir viendo Nos amamos Los vemos en otra serie